Es cultura de la muerte y por eso es malo, porque la cultura de la muerte quiere hacer familiarizar a la gente con Satanás, que no le tengan miedo al diablo, que se hagan amigos del diablo, que busquen el apoyo del diablo, esa es la cultura de la muerte. En Youtube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20. Otra pregunta, le quería hacer otra pregunta tocante, le quería hacer otra pregunta tocante a los tatuajes. El tatuaje es cultura de la muerte y por eso es malo, porque la cultura de la muerte quiere hacer familiarizar a la gente con Satanás, que no le tengan miedo al diablo, que se hagan amigos del diablo, que busquen el apoyo del diablo, esa es la cultura de la muerte. Y la mejor forma son los tatuajes. Pero es que yo me quiero tatuar a Jesucristo. A Jesucristo no se lleva por fuera en un tatuaje, se lleva dentro. Nos revestimos de Cristo y recibimos ese sello dentro del corazón, no fuera. Y el cuerpo es, según dice allá, Primera de Corintios 3, 16 o 6, 19, el cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Y yo debo respetarlo. Muchas gracias. A la hora.